Atención, hinchas apasionados del más grande. Hoy tenemos una noticia bomba que cambiará el rumbo del mercado de pases y nos mantendrá en vilo hasta el último minuto. Vienen por nuestro querido Nico de la Cruz. Pero antes de revelarla, les recordamos que suscribirse al canal y activar las notificaciones es imprescindible para no perderse ni un solo detalle de las últimas novedades de nuestro amado River Plate. No podemos arriesgarnos a perdernos esta noticia tan impactante. En un mercado de pases lleno de emociones, el millonario tiene un objetivo claro, mantener la base del plantel y reforzarse para ir por la gloria en la Copa Libertadores. Las llegadas de Ramiro Funes Mori y Facundo Colidio nos llenan de esperanza, pero también nos inquieta la posibilidad de perder a algunas piezas clave. Uno de los rumores que ha generado preocupación es el interés de la Fiorentina por Lucas Beltrán, pero River tiene una postura firme, cláusula de rescisión o nada. Sin embargo, hay otra noticia que nos mantiene en vilo, Alduayl, el equipo qatarí dirigido por el querido Hernán Crespo, ha decidido ejecutar la cláusula de salida de Nicolás de la Cruz. El talentoso volante uruguayo, de excelente presente en el millonario, ha recibido una tentadora oferta del Alduayl. El club de Qatar no tiene reparos en pagar los 16 millones de euros de su cláusula de salida, dejando la decisión final en manos de de la Cruz. Si da el sí, River perderá a una de sus estrellas más brillantes. La incertidumbre nos embarga, queridos hinchas. ¿Qué decidirá Nicolás de la Cruz? Se irá a Qatar para reunirse con su antiguo entrenador Hernán Crespo. La noticia ha conmocionado al mundo River y nuestras emociones están a flor de piel. Queremos saber su opinión, ¿qué creen ustedes que debería hacer de la Cruz? ¿Debe quedarse en River para seguir dejando su huella en el club o es momento de dar un salto en su carrera y enfrentar nuevos desafíos en Qatar? Su voz es fundamental, así que déjenos sus comentarios y compartan su pasión por el más grande. Recuerden suscribirse y activar las notificaciones para estar siempre al tanto de las últimas noticias de nuestro querido millonario. Juntos vamos por la gloria eterna. Vamos, River, que nuestra pasión nos lleva a lo más alto. Gracias por ser parte de esta familia.